Juan Miguel, mi amor, sabía que estabas aquí. No te me acerques, Ana Julia, por favor, déjame tranquilo. Ay, ¿por qué eres así conmigo? Yo soy tierna, soy todo amor. ¿Qué no me hace una interesa? Ana Julia, por favor, apártate. Y vete lo más lejos posible, si no, no puedo verte nunca más en la vida. Ay, no me trates así, mi amor. Le puedes hacer daño al bebé. Ana Julia, quítate de mi camino, por favor. Ya me has hecho demasiado daño. Y sobre todo con Marichuy. No, no me voy a quitar. Aquí me voy a quedar hasta que no me des mi beso. Estoy enterado de todas las mentiras que le dijiste. Por favor, quítate. Ándale, no hay problema, acelera. Acelera y mátame de una vez. Así te libras de mí y de tu hijo. Bueno, al rato el doctor Reinaldo va a pasar por mí para llevarme a conocer la clínica en donde voy a trabajar. Ese tipo no me gusta nada. Ay, papá, ¿es un buen hombre? Me está ayudando a que trabaje en lo que me guste de fisioterapeuta. Ay, papá, me está ayudando a que me sienta mejor. No lo vayas a asustar. Está bien, María de Jesús. Mira, mientras tú seas feliz, haz lo que creas más conveniente. Por favor, no le alientes santas esperanzas a esta niña, Cecilia. ¿Quién sabe qué intenciones tenga ese doctor contigo, Marichuy? Ay, papá, digo, ya. En buena onda, a ver, él puede tener todas las intenciones que quiera, pero yo ya tuve suficiente, créeme. Ya estuvo suave de tener enamorados. Ya, nada más. Ya, por favor, para este salvaje. ¡Patienta, Patienta! ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Por Dios, Daniel, ¿qué hiciste? ¡Ay, Dios santo! ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Ay, Dios santo! ¡Hagas lo que hagas y digas lo que digas! ¡No me voy a quitar de aquí! Julia, llevaste tantas tonterías y estupideces, por favor. Y si es verdad que te interesa, olvídate de mí. Métete en el fondo de la tierra donde no pueda verte nunca más en la vida. Tienes que cumplirle a tu hijo. Ese hijo no existe más que en tu mente enferma que tienes. Déjame, ¿por qué me estás haciendo...? Ana Julia, eso es lo que tú tratando de hacer, dejarte hace tiempo. ¡Y no me dejas! ¡Ay, ya déjame! ¡Eres un criminal! ¿Cómo no quieres a tu hijo? ¡Vas a terminar con su vida! ¡Seguro vas a buscar a la ex ciega de Marichuí! Pero eso va a ser si yo no te lo miento. ¡Vicente! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Ay, Dios mío! Estás en mi casa, Vicente. Ven, con cuidado. Con cuidado, ven. Vente, ayudo. Ay, Vicente, es que por tu imprudencia ya viste todo lo que pasó. ¿Ves, mi amor? Soy capaz de lo que sea por ti. Esta peida, por favor. ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Ahora se van a dedicar a ser boxeadores o qué? Pero no voy a ocasionarte todo esto, pero yo solo venía a hablar contigo. ¿Sabes qué? Vicente, ya lo pensé mejor. Y la verdad es que no tengo nada que hablar contigo. Pero, mi amor... ¡Nada! ¡Ella no hizo amor! ¡Nada, Daniel, ya! No me puedes dejar de morir solo. Mira, la verdad, Vicente, yo lamento mucho si de verdad estás enfermo. Pero yo estoy enamorada de otro hombre que es Daniel. Y no lo quiero perder. Y mucho menos por alguien que, como tú, nunca me supo valorar. En verdad, estás enamorada de este cobarde que abusa de un hombre enfermo para golpearlo hasta el cansancio. Falta saber si estás diciendo la verdad. Porque yo no creo que estés enfermo de nada. Además, eres un delincuente. Te pudiste, quizá, haber salvado de la justicia, pero seguramente tuviste algo que ver en el secuestro de Rafael. Vicente, sí, eso es verdad. Tarde o temprano saldrá a la luz y... Ay, me da mucha pena que termine refundido en la cárcel. Y tú, te me portas bien, ¿eh? No quiero que andes haciendo travesuras ni que molestes a tus abuelitos. ¿Verdad que sí vas a regresar a dormir? Cande, solamente voy al Estado de México, regreso hoy mismo. Es más, ya me llamó el doctor, ya viene para acá. A ver, adiós mi niño. Que te vaya muy bien, María de Jesús. Y que tengas mucha suerte en tu trabajo, mi amor. Lo mismo te deseo, hija. Y ya sabes, cualquier cosa que pase me avisas y yo voy por ti rápidamente. Ya no seas tan preocupón, voy a estar muy bien. No pasa nada. Bueno. Oye, hijita, ¿no quieres que alguien te acompañe mientras vienen? ¿Por qué? No, no hace falta, mamá. Ya puedo cuidarme yo sola. Bueno, pórtense bien todos. Y tú también te portas bien. Y si no, pues me invitas para luego irme contigo. Bueno, pues nos vemos. Marichu, ya sé todo lo que te dijo Ana Julia y quiero que sepas que no es cierto. Nada de lo que te dijo es verdad. ¿Qué no es verdad, Juan Miguel? Ah, seguramente. Lo de mi embarazo, ¿verdad? Eres un poco hombre. Amiga, no le creas a este patán. ¿No le puedes creer a un hombre que jugó con tus sentimientos y con los míos de la manera más vil? Y eso fue lo que nos dijo el doctor Iturbe. Hay que seguir el tratamiento al pie de la letra. Pero ese tratamiento va a salvar la vida del bebé. Pues lo va a mantener estable. Lo único que lo puede salvar es el trasplante de medula, Agustia. Y ese canalla de su papá se niega a ser el donante. Ni siquiera se ha querido hacer los análisis. Se niega rotundamente. Lo único que nos queda por hacer es esperar. Ahora todo está en manos de Dios. Todos nos hemos hecho análisis y ninguno somos compatibles. Yo siento que solo un milagro le va a salvar la vida a mi hijo. Entonces tenemos que estar tranquilos. Porque los milagros sí existen. Marichuy, ¿puedes escuchar un segundo, por favor? Ya, ¿por qué no se desaparecen de una vez los dos? Ya, lárguense. Ya, fuera de aquí, por favor. ¿Qué te pasa, Marichuy? No entiendo por qué me estás tratando de... Mira, te voy a decir una cosa. Si tú te dejaste embarazar por Juan Miguel, es tu problema. Y resuélvelo tú como puedas. Pero a mí ya déjeme tranquila. No me sigan colmando la paciencia porque yo no respondo de mí. Perdón, perdón. No pude llegar antes. Me confié en que no iba a haber tanto tráfico y me equivoqué. Eso no importa ahora, Elsa. Lo que cuenta ahora es que te tengo una noticia. Adoro las noticias. Dímela, Rafael. Me van a operar dentro de unos días. ¿En serio? Sí. Ya está todo listo. ¿Y quién te va a operar? ¿Mi primo Juan Miguel? Él mismo. Ay, me alegro mucho porque no hay ninguno mejor que él. Pero también me da miedo que cuando me veas me vayas a encontrar fea. Eso no puede suceder. Tu alma es bonita y pura como la de pocas. Y así te veré siempre, Elsa. Como... Como una hermosa mujer que tuve la suerte, la fortuna de encontrarme en el camino. Gracias. Gracias por existir y... Y dejarme ser tu amigo más sincero. Claro, ya te dejaste envenenar. Ana Julia, ya cállate la boca, por favor. Sí, por favor. Ya se los dije, ¿sí? Que ninguno de los dos entiende. Ya váyanse, por favor. Es que no me puedes tratar así. Bueno, si lo hago. La verdad es que yo no quiero tener nada que ver ni contigo ni con este señor. Así que ya váyanse con este rollo a otro lado porque ya me quieren harta. ¡Ya! ¿Pasa algo, Marichuy? ¿Ves el hombre hasta aquí? Lo que pasa es que viene por mí y... ¿Sabes qué? La verdad no tengo por qué darte explicaciones. No, tú no vas a ir a ningún lugar con nadie. ¿Me entiendes? No vas a ninguna parte con el tipo este. ¿Me entendiste, verdad, Marichuy? De aquí no te mueves con nadie. ¿Y tú con qué derecho te sientes para decirme qué es lo que puedo o qué es lo que no puedo hacer? ¿Eh? ¿Quién eres tú? Soy el hombre que más te amaba. El padre de nuestro hijo fue tu esposo. Bueno, ya estuvo bueno de reclamos, doctor San Román. ¡No te metas! ¡Ay, por favor! ¡Suéltame! ¡No te suelto! ¡Suéltame! ¡No te suelto! ¡No te suelto! ¡Ya! ¡Basta ya! No te pierdas los últimos capítulos de tu telenovela Cuidado con el Ángel. Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar Y con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Que enciendes estrellas en mi interior Y a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú Eres tú Solo tú Ya basta por favor Juan Miguel Ya basta por favor Juan Miguel Ya basta por favor Juan Miguel Cálmese Pero por última vez no te metes en mi vida privada Que lo sepas ¿Sí? Tú olvidaste que éramos una familia Marichue Ya no mi amor que siempre te he tenido Ya Juan Miguel Deja de suplicarle amor a esta No vale la pena Estás haciendo el ridículo que no ves Ana Julia ya déjame en paz por favor Aquí la única que suplica eres tú La única que ruega por un poco de cariño eres tú Sabiendo que siempre finges Sin menta es que abrumes contra la gente Que menos se lo merece Eso no es cierto Tú me sedujiste Tú me hiciste tuya ¡Oh ya déjame en paz! ¡Por favor! Ustedes no son tal para tú Renaldo, por favor la vamos Claro Marichue 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 No te atrevas a tocarla 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 No, no te suelgo ¿Qué falta aquí? ¿Qué haces? Juan Miguel Suelta a ese hombre Juan Miguel ¿Qué es lo que está pasando? Por favor Lo que pasa es que Marichue Y Juan Miguel están discutiendo Desde hace rato Y este señor Conmigo no estoy hablando Y tú no intervengas en nuestros asuntos Mira Juan Miguel Marichue Dice no trabajar conmigo Y eso ni tú lo puedes evitar Por favor Juan Miguel Vamos a ver adentro Sí ¿Qué te pide el experto? Esa es la última vez que tenga que robarte Que desaparezcas por completo de mi vida Este ya para siempre Marichue Marichue Es que todos me quieren humillar Todos me quieren hacerme como lo peor Eso es solo porque no tengo a quien me defienda Ahora estoy caída Pero no me siento derrotada Muy pronto Muy pronto voy a tener fuerzas Y me voy a vengar de todos De todos ustedes De todos Ahora sí ya aprendí toda esperanza De conquistar a Marichue Su forma de comportarse Habla más que sus palabras de desprecio Juan Miguel Recuerde que quien no espera vencer Está vencido de antemano No sea pesimista Don Patricio se fue con ese hombre ¿Quién sabe cuándo regrese? María de Jesús va a regresar esta noche Juan Miguel No se va a quedar lejos Y mucho menos en la clínica del doctor Iturbe Candelaria la convenció De que no se quedara como interna ahí Sino que vaya y venga todos los días Así que la señora Riquemme me dijo Que Marichue fue a despedirse Al instituto de invidentes Porque hace tú un trabajo fuera de la ciudad Sí, es cierto En el Estado de México Bueno, mi opinión es que Por lo menos ahora hay que dejarla tranquila Que sienta Que ha cumplido con su voluntad El que no puede estar tranquilo Soy yo Porque ya me estoy volviendo loco De celos ¡Loco! Chavos, buenas tardes A ver, les quiero presentar a Marichuy Para que se porten bien con ella Hola, chavos ¿Cómo están? ¿Eh? Tranquilos, tranquilos ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Qué lindo! Ojalá, fue más de lo que esperaba De verdad, ¿eh? No, ahora sí Estos niños me recuerdan Pues de alguna forma Los del hospice de las mojitas En donde yo me crié ¿Eh? Pues así te agradecen ellos Que hayas venido Te voy a querer a todos, ¿verdad, eh? Ay, qué lindos Pues les aseguro Que voy a venir todos los días Porque estar aquí con ustedes Es muy importante para mí ¿Eh? Tiene que cumplir con su palabra Señor Tomarichuy Bueno Un momentito, ¿eh? Porque a mí no me van a poder decir Ni ceñito, ni señora, ni señorita Ni nada de eso ¿Está claro? Yo soy lo más Marichuy Sobre todo para ustedes Porque ya, ya me ganaron mi corazón ¿Eh? Bueno, ahora ya Vamos a hacer lo mejor Vamos a jugar Órale, ya Mucho cuidado, ¿eh? Ándale Despacito No, al igual que los niños Pertenezco de alguna manera Pues es que a partir de ahora les pertenezco de alguna manera Y prometo que les voy a ayudar en todo lo que pueden Por ejemplo Pues ahora sí, a jugar, chavos. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? Traerlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No basta con llevarlos a la escuela A ver, Ava, bien. Uno, tres, dos Ser lo que tu padre no pudo ser